El sector inmobiliario El sector inmobiliario El sector inmobiliario El sector inmobiliario de las ciudades donde mucha gente decidió irse, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires han bajado los precios, sin embargo en las afueras no, han subido, porque hubo mucha demanda en esos lugares, gente que por ahí compró su lote para hacerse su casa, compró su lote para inversión, entonces no todo es lo mismo, y creo que también en algún punto, más allá de las crisis que sí tenemos en los diferentes países, no ha afectado todavía tanto al sector inmobiliario, al contrario, mucha gente ha decidido invertir en el sector porque también hemos tenido mucha crisis a nivel bursátil y mucha gente por ahí prefiere la seguridad del real estate, del ladrillo como decimos en Argentina, que por ahí la volatilidad de los mercados, y siempre ha sido un buen refugio para mantener valor y para generar inversiones. En algún momento algunos analistas, empresarios inclusive, hablaron de alguna determinada burbuja inmobiliaria ¿se puede dar? Yo les puedo hablar de Argentina, en Argentina no veo una burbuja inmobiliaria porque no hay crédito, uno para tener una burbuja inmobiliaria el principal factor es el crédito, crédito barato, ese factor en la Argentina no existe. Estuve las últimas semanas en Estados Unidos, en Miami principalmente, donde está habiendo una demanda impresionante, nunca antes vista. Uno podría pensar que se está formando una burbuja inmobiliaria, pero también uno piensa que la demanda es genuina, mucha gente que decidió mudarse a vivir, entonces es relativo. Y hoy los bancos también son mucho más cuidadosos al momento de otorgar un crédito. A mí me tocó vivir la burbuja inmobiliaria americana estando en la ciudad, trabajando en la ciudad y viví todo el proceso. Y no es lo que estoy viendo que está pasando ahora. Me parece que ahora es mucho más genuino el consumo, la inversión, gente que realmente está comprando una propiedad para mudarse y no para especular que suba de valor. ¿Usted me dice que no hay crédito, que no se está otorgando crédito en este momento del sector inmobiliario en Argentina? Hace tres años que no tenemos crédito. ¿A qué obedece esto? Porque somos un país pobre, es un país en el cual no tenemos dinero para otorgar crédito, lo destinan a otras cosas y por otro lado es una política de gobierno también. O sea, el gobierno no ve supuestamente el beneficio del otorgamiento de crédito. Y es muy complicado en un país en el cual la gente solamente puede comprar o vender una propiedad en efectivo, porque cuesta a todos muchísimo más. Muchísimo. Exactamente. El periodo 2016-2018, donde tuvimos créditos, fue uno de los mejores momentos inmobiliarios de la historia. Hoy se venden 2.500 propiedades por mes en la ciudad de Buenos Aires, en ese momento se vendían 10.000. Hasta 12.000 se llegan a vender. Pero era un 40% con crédito. Entonces es muy difícil un país avance sin crédito. Aterricemos en Bolivia, hoy está en el hotel Otaí, hubo un encuentro de rimas en Bolivia. ¿Cómo lo vea el país usted desde este punto de vista inmobiliario? No, lo veo bien. Lo veo, la verdad que por lo que estoy hablando con la gente, bastante estable, previsible en algún punto. Y creo que eso es bueno para hacer negocios. La previsibilidad es un factor fundamental para que la gente se anime a comprar, a invertir, a mudarse, a querer sacar por ahí sus ahorros para incorporarlos al sector inmobiliario. Veo mucha construcción nueva también, lo cual está bueno. Así que creo que es un país serio, digamos, y con mucho potencial. Aquí también se han frenado los créditos de vivienda, por si acaso. Era un parámetro para que uno vea... Pero quizás lo que se frena acá es nuestro mejor momento. Sí. Ojo con eso. Las proyecciones para el mercado inmobiliario en el corto o mediano plazo, ¿cuáles son? Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una proyección de crecimiento para este año de mis empresas de un 30% con respecto al año pasado. El año pasado crecimos casi un 70%. Lo que pasa es que lo estábamos comparando contra el 2020, que fue el peor año de la historia. Entonces, es un crecimiento mentiroso. Pero sí, este año, contra el 2021, que fue un muy buen año, estimamos un crecimiento de un 30%. A nivel país, yo creo que puede llegar a haber un crecimiento quizás de un 10, 15%. No creo que mucho más. No creo que mucho más. Lo importante es poder crecer. Sí. Sí, porque aparte venimos todos los años decreciendo. Entonces, tocar piso y volver a subir. Bueno, un diálogo directo con don Ariel Champaner. Yo le agradezco por la atención. Un placer. En este diario digital. Te hagan ustedes muy buenas tardes. Te hagan ustedes muy buenas tardes.